¡Atrás, Feli, atrás! Ahí, mirá. ¡Bien, Clau! ¡Otra! ¡Dale! ¡Nulo! ¡Fuera, fuera! ¡Nulo, pica! ¡Ojo! ¡Dale, bolvé! ¡Tú, cuidado! ¡Dale! ¡Cidado, nada! ¡Volvé! ¡Sacala! ¡Otra, otra! ¡Vosotros, otra! ¡Otra! ¡La regale! ¡Dime! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Los vivantes! ¡Los vivantes! ¡Los vivantes! ¡Los vivantes! ¡No me paras! ¡Los vivantes! ¡Tres! ¡Fuera, venga! ¡Fuera, venga! ¡Fuera, venga! ¡Soló, venga! ¡Los vivantes! ¡Vamos! ¡Vos ya vieron, gobernando! ¡Vamos! Mono, mono, abrí Fuerte, tiene el rando Ya abrí, largála Para arriba, para arriba Vení Vení Mono Mono, busca el pase No, ahí no Dani Volá, volá Llegá, 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 Clavo, llegá Estefa, tiene que llegar vos también Si, salí un poquito, rando De acá, les he pedido Arco Clavo, clavo, clavo Mati, mati, mati Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Se la llega a él Vaquir rando, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es que boludo que me cacha el parejo en el auto Vamos Dale 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 A ver Metetelo a donde con la que se viene Pero amigo te salvo, viste chulo Que lindo que sos No, pero dije voy a agarrar para vos Porque si me queda lado el churro y llueve Tenemos lado el paraguas No veo nada Se puso todo negro amigo En 15 15, 20 Para mi este turno se la vanja No entendí Dale por esta Tira la luz boludo Quiere iluminar todo El churro El churro Ehh Esta para el mate si agarró Andas poniendo la pava Amasate las tortas fritas Entendés que somos la única C que tiene el techo Jajaja Bueno ese de 5 ahí es la jaula Y bueno el que esta en el fence se mete adentro de la covacha esa Y el coso Asturiano se cojan todos Nación tiene el coso Ah el buffet ahí abajo en el techo Si el platense tiene la covacha esa gracias a la mua Ah si? Si lo digo Y lo hablé con el tupi Tupi digamos Habilitada Si 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 llueve pero no hay viento la banco la bronca Pero si hay viento se me puede mojar la cámara Y son 100 lucitas por 1 lucas No hay chance No hay chance No hay chance Le siento tomar muestra Rando Rando Metele un centro fuerte abajo A mi me da cosa de dejar la perra sola en el patio Tiene la cucha igual Tiene la cucha igual La que acaba el perro Es una mezcla de Chigoliano Si Abrite Rando Abrite 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 No agarraciones Dejame una bolsa de alimentos adentro de la cucha Pegale pegale La comió en un día Yo no se Pero llegamos y yo no había más Hiciste fieta acá Pare se puso re contento Si imitaste a los pibes y todo Y le saca la marca a el Si no puedo Encima esta le estoy racionando la comida Vamos a ganarla eh Es una mezcla de bollero de Berna Con raza PP Pero es una bestia boludo Parece mas un rottweiler igual En la semilla Lo Lo Me la ganaron Lo Y Y Me estaba a convulsionar Cuando era chiquitito No Me gasté como 17, 17 lucas Te van a meter En ese momento Y es el día de hoy que está viviendo igualmente. Tiene ahí. ¿Cuánto tiene ya? 10 años. Porque mi amiga era chiquita. 10 años. Bueno, me agarré contento. ¿Cómo se llama? Ronco. Me agarré cariño. Lo que hicimos va a dar dormir adentro. Mío todo. Sí, la mía también. Llena todo de pelo. Lo de los pelos es lo de veros. No, a mí me deja una alfombra. Pero literal. En 5 minutos... Te mata. Te da pena que estás fuera con astutos. Pero si no te lo estás limpiando todo el día. Y ya el patio de por sí lo limpio 3 o 4 veces por día. Y ya me cansa. Bueno, y en el patio el tipo no llena. Le abre el portón para que salga. Y se va. Traslada mucho. Yo la saco a la mía. Y no hace nada. Y volvemos a casa. Y me mira como diciendo. Menos mal que llegamos. Porque me cagaba encima. Dale boludo. Si te estoy sacando. Aquí lo mata boludo. Paz catch. Paz catch. Paz cascada. Paz gala. ¡ ASCуса! Saca las, sacetten las! ¡HHHH! Que loco Se iba llevando el mismo En la carrera La tocó el parquero, hermano Lo único Bueno, hermano, lo tenés armando acá Una bandera Me dijo, te armate una bandera, no sé qué Ponte una bandera Si se cae el cielo hoy no hay bandera que aguante la bronca, amigo Si llueve tranca, sí, pero... Ahora, qué bronca, ¿no? Porque toda la semana Nada, viste Ya despejado todo Venimos a laburar el domingo Tormenta eléctrica Tormenta eléctrica, vinchorete de puta, vio ¡Vin, vio! 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 Por lo menos que me deje de terminar este partido, ya lo arranqué, vio No, no es jugar un partido cancha de once, boludo Muchas ganas Tu armó un equipo para jugar los domingos, boludo ¿Te contó Juan? ¿Se armó un equipo? No Ah, nos parecí, me dijo Me dijo que se había desarmado la churribeta. Se está desarmando, sí. Se están cayendo los soldados. No aguantaron los trapos. Si hubiera que haber agarrado el reino, me agarré conmigo. Juegamos todos los reino, un sábado. Vamos a tocar algo. Tres torneos están jugando. ¿De ocho? ¿De ocho? Ah, ¿de ocho? Jajaja. Yo, en los monos cuadritos, señores, le dije que había lugar en el cuarto. ¿Pero tiene que ser visto o campeón? Si, si, si. Pará, 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 pará. ¿Estás de atrás? ¿Estás de atrás? Perfecto. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, gracias, amigo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ahí nos ayudemos los cambios. Ahí nos preguntemos. Zeta. Arreglenle ustedes los cambios. No, yo no me voy a sacar algo. No, yo no me voy a sacar algo. No, yo no me voy a sacar algo. ¿Estás de atrás? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Dale, 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 dale. ¡Afuera! ¡Dale! ¡Afuera! ¡Bien! Bien, terminado, bien. ¡Bien! ¡Pero, pelo, pelo! ¡Cambio! ¡Dale! ¡Alo! Esperá mono, esperá Esperá quiero ¡Alo! ¡Quito! Cuando lo tenés arrancá y entró por adelante ¡Pregale fuerte, flipado! ¡No está listo! ¡No está listo! ¡No está listo! ¡No está listo! ¡Sí! ¡No está listo! ¡Todo! ¡No está listo! ¡Todo! ¡Eto! ¡Vale! ¡Dano dale! ¡Abriste, Arrita, Arrita! ¡Abriste, Arrita, Arrita! ¡Abriste, Luchy! ¡Abriste! ¡Abriste, Arrita, Arrita! ¡Luchy! ¡Abriste vos! ¡Abriste, Arrita! ¡Abriste! ¡Abriste, Arrita! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Bien 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 Bien ¡Bien 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 Bien ¡Bien 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 Bien ¡Bien Bien ¡Bien 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 Bien Bien Bia 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 ¡Capa la pelota! ¡Saltó, Rando! ¡Saltó, Rando! ¡Saltó, Rando! ¡Saltó, Rando! ¡Saltó, Rando! ¡Saltó, Rando! ¡Sí! 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 Regalete Ahí, Z, está bien Dale, dale, dale Regalete ¿Qué pasa? Dale, dale, dale La toca el enero La toca el enero Que va con la marca Rando, ¿qué pasa? Rando Rando, Rando 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 Agarra fuerte abajo Dale, no aflojen, dale Mesta, dale Y va con las marcas Chali, chali Chali Pasa la barrera Pasá, stefan, pasá, pasá Ya está, juez No se, puede, va con las marcas No, no, es muy derecho Pégale de zurda, de puntín, viejo Puntinazo de zurda, dale Dale, dale, dale Que no jueguen acá ¡Suelta, su espalda! ¡Sacala! ¡Ey, juez! ¡Pará, para! ¡Sacalo! 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 ¡Suelta, suelta! ¡Felipe, apuntale al arquero! ¡Al arquero! ¡Apuntale al arquero! ¡Apuntale al arquero! ¡Apuntale! ¡Apuntale al arquero! ¡Apuntale al arquero! ¡Ay, ay, ay! ¡Apuntale al arquero! ¡Dale, dale, vay, Rondo, Rondo, bajá! ¡Empalante, empalante! Lo comió, lo comió, lo comió. Bien, bien, nuestra. Tranquilo, Rando. ¡Ven, está! ¡Volvete, volvete! ¡No, no, no! ¡Nico, Nico! ¡Volvete! ¡Aprueba, gruta, atrugueba! ¡Bien! ¡Tonto, viejo! ¡Háblense! ¡Volvete la misma pelota! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Dale, Rando, dale! ¡Sacala, sacala, sacala! ¡Eu! ¡Párense en la cancha, boludo! ¡Están jugando todo en el medio! ¡Van a buscar la misma pelota los dos, boludo! ¡Dóblense! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Que no se da vuelta, amigo! ¡Abriste, abriste! ¡Abriste, abriste! ¡Abriste, abriste! ¡Abriste, abriste! ¡Abriste, abriste! ¡Abriste, abriste! ¡Corre tarde, Rando! ¡Estás querendo que se le dé el lugar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale, dale, con toda! ¡Dale, Estefa! ¡Metete, pasá la línea, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Si no, que vas a por la jugada! ¡Metan, metan! ¡Dale, dale! ¡Está bien! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Quiere cambio, queré cambio! ¡Cambio, juez! ¡Juezen! 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 ¡Cambio! ¡Abrister! ¡Dale! ¡Dale! ¡Abrite! 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 ¡Dale viejo! ¡Quedan los tres delante de la pelota, si no! ¡Dale! ¡Charif! ¡De ira! ¡Ay, no llego! Pero si la tenés que dar antes, pipe la pelota. ¡Dale! ¡Dale! ¡Habrense! ¡Charif! ¡Antes te la tiene que dar! ¡Decile! ¡Dale! 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 ¡Bajá! ¡Bajá a acudirlo! ¡Dalón! ¡Fue! ¡Gifle! ¡Dale! ¡Fue! ¡Dale! ¡Utiana! ¡Roman! 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 ¡Vaná! ¡Fue! Dale, 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 Rando Tapale la pelota, tapale Tranquilo, tranquilo ¡Feliz! ¡Feliz! Más rápido no es mejor, boludo Paren un segundo la pelota, si la podés controlar ¡Berni, Berni, Berni! ¡Berni, dale, dale, dale! ¡Dale, Zapalo! ¡Dale, Berni! ¡Feliz! ¡Esa no es! ¡Ya está, ya cobró! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡El de rojo, Yari! ¡Dale! ¡Dale, bien! ¡Está mal hecho! ¡Está bien! ¡Dale, bien! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Livátelo! ¡Con chocolate! ¡Livátelo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Felices, dale! ¡Vamos, jueces! ¡Ahí está Hernando, Hernando! ¡Lo que ganá! ¡Con la huevo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Llegá! 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 ¡Oy! ¡Llegá! ¡Llegá! ¡Para dentro! ¡Llegá! ¡Dale, dale, a recuperarla!